Cristo está conmigo, lo puedo sentir, siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar, solo de su mano podré caminar y aunque desmayar Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Este mundo no le conoce a Él y por eso tiene tristeza y dolor, más yo vivo cerca de su gran amor, Cristo es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. De los niños es el amigo más fiel, los mira y los guarda en todo lugar. Desde pequeño soy feliz con Él, siempre corazón de niño yo quiero tener. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Este mundo no le conoce a Él y por eso tiene tristeza y dolor, más yo vivo cerca de su gran amor, Cristo es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Nunca me fallará. Nunca me fallará. Nunca me fallará. Amén, Jesús, Tú eres nuestro mejor amigo, Señor. Y por eso venimos a alabarte, Jesús, porque solamente Tú eres digno, Señor. Amén. 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 Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Entrada Él con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecir su nombre, alabadle, bendecir su nombre, Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblos suyos, suyos somos, y ovejas de su prado. Aleluya, Gloria, Aleluya, 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 Gloria, Aleluya, 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 Gloria, Aleluya, Entrada Él con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecir su nombre, alabadle, bendecir su nombre, Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya 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 Amén, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén, Jesús. Queremos alabarte, estar contigo, Jesús. Bendito Jesús. Bendito sea, Señor. Eres muy bueno con nosotros, Dios. Amén. Eres nuestro mejor amigo, Jesús. Amén, Jesús. Y tú nunca nos has fallado, Señor. Amén. Cantamos a ti con alegría, Jesús. Amén, Jesús. Con alabanza y con acción de gracias, Dios. Amén. Porque tú eres bueno, Jesús. Amén. Porque tu misericordia es para siempre, Señor. Amén. Amén. Él extendió su misericordia, él extendió su misericordia, él extendió su misericordia. Dejó caer su misericordia, él extendió su misericordia, él extendió su misericordia. Dejó caer su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, que me salvo por la eternidad. Él me llamó, él extendió su misericordia, él medicineió su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia. que me salvó por la eternidad Él es la vida y yo la rama oh 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 Él es la vida y yo la rama oh 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 Él es la vida y yo la rama la alabaré ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora ahora, ahora Él es mi Padre y yo su Hijo oh 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 Él es mi Padre y yo su Hijo oh 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 Él es mi Padre y yo su Hijo la alabaré ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora ahora, ahora Él es la fuente de mi vida oh 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 Él es la fuente de mi vida oh 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 Él es la fuente de mi vida, la lavaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo, oh, 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 Él me salvó y ahora vivo, oh, 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 Él me salvó y ahora vivo, la lavaré ahora, 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 ahora. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti, aleluya, y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh, altísimo, oh, altísimo, te alabaré, Señor. Señor, te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti, aleluya, y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh, altísimo, oh, altísimo, oh, altísimo, te alabaré, Señor. Tú eres mi Dios y te alabaré, mi Dios, te exaltaré. Con el corazón yo te alabaré, Jesús, te exaltaré. Porque tú eres bueno, porque para siempre, porque para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres mi Dios y te alabaré, mi Dios, te exaltaré. Con el corazón yo te alabaré, Jesús, te exaltaré. Porque tú eres bueno, porque para siempre, porque para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre, porque para siempre es tu misericordia. Ven, Jesús. Él me ha dado su manto de gozo, manto de gozo, en lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, en lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, en lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, alegrense los cielos, gocense la tierra y digan en las naciones. Jehová reina, Jehová reina, bendito el nombre de Dios, alegrense los cielos, gocense la tierra y digan en las naciones. Jehová reina, Jehová reina, bendito el nombre de Dios, alegrense los cielos, gocense la tierra y digan en las naciones. Jehová reina, Jehová reina, bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios. Aleluya, Jehová reina, bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios. Gracias Señor, queremos alabarte con el corazón Señor, bendito el nombre de Dios. Amén Jesús, bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios. Amén Jesús, porque la gloria cuenta Señor Jesús, toda la creación cuenta de tu gloria Señor. Alegrense los cielos, poseen de la tierra y digan en las naciones Jehová, reina, Jehová, reina, bendito el nombre de Dios Bendito el nombre de Dios, bendito el nombre de Dios Amén Jesús Por siempre sea bendito tu nombre Jesús, por todo lo que hiciste por nosotros Señor No hay como pagarte Señor, todas tus bendiciones Señor, todo tu amor Señor Toda aquella entrega que tú hiciste en esa cruz Jesús Amén Jesús Muchas gracias Señor Jesús, bendito sea tu nombre por siempre Señor Cantaré al Señor por toda mi vida Amén Jesús Alabaré al Señor mientras yo exista Dulce será mi meditación en el Señor Alabaré y cantaré al Señor Bendice al Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice al Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice al Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice el Señor, oh mi alma, alaba a Jesús Cantaré al Señor por toda mi vida Alabaré al Señor mientras yo exista Dulce será mi meditación en el Señor Alabaré y cantaré al Señor Bendice el Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice el Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice el Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice el Señor, oh mi alma, alaba a Jesús Bendice el Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice el Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice el Señor, oh mi alma, alaba a Jesús Bendice el Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice al Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice al Señor, oh mi alma, alaba al Señor Bendice al Señor, oh mi alma, alaba a Jesús Bendice al Señor, oh mi alma, alaba a Jesús Bendice al Señor Oh mi alma Alaba a Jesús Aleluya Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Nuestra alma te alaba Jesús Amén Jesús Gloria a ti Jesús Aleluya Porque tú eres bueno Aleluya Porque tú eres misericordioso Jesús Gloria a tu nombre Jesús Porque tú eres fiel Jesús Aleluya Porque tú nos salvaste Señor Gloria a tu nombre Jesús Gracias Jesús Que nuestra alma te alaba por siempre Señor Aleluya Jesús Tú eres digno de la alabanza Jesús Bendice al Señor Bendice al Señor Oh mi alma Alaba al Señor Bendice al Señor oh mi alma alaba al Señor bendice al Señor oh mi alma alaba a Jesús es que que más podemos hacer Señor sino agradecerte Jesús darte nuestra vida por todo lo que has hecho con nosotros Señor y por todo lo que harás Jesús cantaremos de tus maravillas Señor porque tú eres bueno Jesús porque para siempre es tu misericordia Señor es que nosotros siendo tan pequeños como pudiste fijarte Jesús como pudiste vernos Señor en nuestra necesidad y en nuestra perdición y nos rescataste Señor que nuestra alma siempre viva agradecida por ti Jesús que siempre te veamos a ti Jesús fuente de agua de vida Señor solamente podemos alabar y cantarte Señor Jesús al Señor del universo cantó al amor más puro que me alcanzó a mi Rey y mi Señor mi fiel Consolador al Cordero que su sangre derramó al que su vida por mí Él entregó a Jesús mi Salvador que merece adoración porque eres santo santo, santo, santo nunca podré agradecer tu gran amor porque eres santo santo, santo, santo quiero agradarte con todo mi ser hoy te adoro Dios de todo corazón no me olvidaré jamás de tu perdón tu gracia en mí se derramó sin merecerlo mi Señor ante tu presencia me inclinaré inclinaré solo puedo derramar mi corazón eres todo para mí solo te quiero decir que tú eres santo santo, santo, santo nunca podré agradecer tu gran amor porque eres santo santo, santo, santo quiero agradarte con todo mi ser con todo nuestro ser Señor Jesús Padre porque obras hay muchas muchos servicios muchos dones muchos talentos hay muchas cosas Señor en esta tierra Señor muchas obras de misericordia Señor muchas cosas que se hacen Padre pero todas son tuyas Señor Padre pero queremos agradarte con nuestro corazón Señor queremos ser de un corazón del cual tu espíritu se agrade Jesús así queremos vivir contigo Señor con un corazón agradado por tu espíritu por todo lo que hiciste por nosotros por derramar tu sangre Jesús por darte por nosotros Señor Jesús queremos vivir con gratitud Señor por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas por todo lo que haces Señor y por todo lo que hará Señor Jesús al Señor del Universo cantó al amor más puro que me alcanzó a mi Rey y mi Señor mi fiel consolador al cordero que su sangre derramó al que su vida por mí Él entregó a Jesús mi salvador que merece adoración porque eres santo 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 nunca podré agradecer tu gran amor porque eres santo 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 quiero agradarte con todo mi ser hoy te adoro Dios de todo corazón no me olvidaré jamás de tu perdón tu gracia en mí se derramó sin merecerlo mi Señor ante tu presencia me inclinaré solo puedo derramar mi corazón eres todo para mí solo te quiero decir porque eres santo 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 nunca podré nunca podré agradecer tu gran amor porque eres santo 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 quiero agradarte con todo mi ser santo porque eres santo 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 mi ser con todo nuestro ser Señor quiero agradarte con todo mi ser quiero agradarte con todo mi ser Padre si si las aves de los cielos cantan para ti Señor y las bestias del campo Señor reflejan tu poder Jesús como no hacerlo nosotros Señor como no alabarte como no glorificarte Señor como no darte gracias Jesús como no reunirnos Señor para juntos exaltar tu nombre Jesús pues tú diste tu vida por la nuestra Señor una forma de agradecerte es así Señor alabarte Señor juntos Señor y exaltar tu nombre Jesús porque tú eres santo Señor santo Señor santo Jesús bendito sea Señor Jesús viste mi vida perdida mi alma vacía viste mi vida perdida mi alma mi alma vacía vacía como agradecerte tan grande aleluya agradecerte agradecerte como agradecerte como agradecerte como agradecerte como agradecerte no quisiste por mi Tú viniste a mí, y me limpiaste, Tú viniste a mí. Todo lo llenaste, todo lo llenaste de Ti. Jesús, viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Cómo agradecerte, tan grande obra. Cómo agradecerte, lo que hiciste por mí. Tú viniste a mí, me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste. Todo lo llenaste, todo lo llenaste de Ti. Todo lo llenaste de Ti. Todo lo llenaste, Señor. Gracias, Jesús, por Tu gran amor por nosotros. Gracias por darnos Tu luz, Jesús. Gracias por darnos Tu amor, Señor. Por darnos Tu vista, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias. Gracias. Gracias.